No voy a entrar a valorar quién gobierna ahora la Junta de Castilla y León, pero lo que sí voy a entrar a valorar es por qué los políticos son diferentes que cualquier otra persona. Me da igual que seas del PP, del PSOE, de Izquierda Unida Podemos o del partido que seas. Si tú cometes un delito, se te deberá juzgar. Y si tú cometes una falta, se te deberá juzgar. Y si tú haces algo mal, se te deberá juzgar. Seas quien seas. ¿Y a qué viene esto? Pues lo que ha pasado esta noche en Castilla y León. Curso en el Tribunal Supremo contra el acuerdo del presidente de la Junta de Castilla y León, que se adelanta al horario de la limitación nocturna de movilidad a las 8 de la tarde en nuestra comunidad autónoma. Seguimos estando en un estado de derecho y los derechos fundamentales tienen además las máximas garantías de protección en nuestro ordenamiento constitucional. Y este es el motivo fundamental del recurso, entendiendo que lo que ha decidido el presidente de la Junta de Castilla y León no encaja en el Real Decreto de Estado de Alarma, que es el cual se establecen limitaciones a algunos derechos fundamentales. Creo que es muy importante que la solución se admite siempre a través del diálogo y el consenso, como por cierto han hecho otros presidentes autonómicos que también le han trasladado al gobierno su voluntad de adelantar el horario de la limitación nocturna de movilidad, como es el caso del Indacario. La Junta de Castilla y León ha impuesto un toque de queda, lo ha bajado de las 10 de la noche a las 8 de la tarde. Bueno, ahora es la noche. Y se ha saltado la ley. Vamos a ver. ¿Por qué? Y no voy a emplear la palabra coños o cojones. No está ese señor multado. Es que me ha llegado la nota de su delegación de gobierno que dice que el Policía Nacional y Guardia Civil levantan 24 actas por incumplimiento de la restricción de movilidad nocturna de 20 a 22 horas. Pero, ¿en qué país vivimos? ¿Qué mierda de sistema es este? La Policía multando a los ciudadanos por incumplir una ley ilegal. A ver, si hubiera decencia en este país, la Policía tenía que haber ido a multar o detener al señor presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Por qué? Porque, según este audio, es el que ha incumplido la ley. Si la ley de España dice que esto no lo puedes hacer y tú lo haces, el que incumple la ley es el presidente de la Junta de Castilla y León y la Policía y la Guardia Civil debieran de multar al presidente de Castilla y León o a sus consejeros. Sin embargo, han multado a 24 ciudadanos. ¿Por qué la policía multa a los ciudadanos que cumplen la ley del Estado español y no multa o detiene o imputa al presidente que es quien se ha asaltado la legalidad? O sea, que está la policía defendiendo a los delincuentes. Tenemos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional defendiendo una ilegalidad. ¿Pero qué cojones es esto? Esto es como si mañana yo mato a alguien y no me detienen por matar a alguien. O sea, porque soy político. Claro, si soy ciudadano, igual sí. Si cae una teja de mi casa y mata a alguien en la calle, igual tengo el cisco montado. Pero si lo hace el presidente, el consejero o no sé quién, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque me da igual, quitamiedos. Un quitamiedos. Tú, ministro de fomento, consejero de fomento de una comunidad autónoma, pones un quitamiedos. Sabes que el quitamiedos mata a un motorista, mata al motorista, policía, guardia civil, detener a ese consejero y meterle a la cárcel. Tú, Sánchez, o el que sea, el señor Illa, no tomas una medida adecuada. Por ejemplo, cerrar las fronteras con Inglaterra, entre la CP inglesa y mata a los igualtos españoles, Sánchez e Illa detenidos por homicidio imprudente, negligencia o lo que sea. Tú, Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, haces algo en contra de la legalidad vigente, pues ¿quién cojones tendría que estar multado, por lo menos, el que hace algo en contra de la legalidad vigente? Y cuando la policía y la Guardia Civil defienden a alguien que hace algo en contra de la legalidad vigente, porque es presidente, político, consejero o lo que sea, muy mal vamos en España. Estoy indignado. Y no porque a mí me moleste el toque de queda, porque yo no salgo desde las... Si es de la tarde o antes, desde que se pone el sol. Porque no salgo nunca. Pero la ley se supone que es para todos y la legalidad hay que cumplirla. Y estoy harto, y hasta los cojones, de que porque tú seas político, y me da igual que seas del PP, del PSOE, Illa, presidente del gobierno o lo que sea, tú te puedas pasar la legalidad por el forro de los cojones, como el decreto de ley, del estado de alarma, etc. Violas la Constitución y no te pasa nada, nadie te imputa, nadie te hace nada porque tú eres ministro, presidente del gobierno o presidente de una comunidad autónoma o consejero. O sea, hay una ley para los ciudadanos y otra ley diferente para otros. Y la policía pone 24 denuncias a gente que ha estado a las 9 de la noche. La calle, por ejemplo, o sea, la gente, la policía, multa a gente que está en la calle cumpliendo con la antigua ley, que es la ley legal. Porque Salvador Illa ha dicho que el consejero de lo que sea, o el presidente de la Junta de Castilla y León, no puede contravenir la normativa nacional. Y el multado, el multado por la policía es el ciudadano que, en teoría, la policía está o debería de estar ahí para proteger al ciudadano, no para multarle. Y si tienen que protegerle del señor presidente del gobierno, quiero ver a un policía, un guardia civil, deteniendo, multando al presidente del gobierno. Ah, pero claro, es que nos ha colocado aquí y nuestro trabajo depende de él. Si las cosas, si el mundo fuese normal, si mañana muere un motorista por un guardarraíl que ha colocado un ministro de fomento o un consejero de fomento, ese homicidio imprudente, vamos a decirlo así, tendría que estar penado, sancionado, multado y ese consejero de fomento imputado. Porque todo el mundo sabe que los guardarraíles cortan cuellos, brazos y piernas a los motoristas. De hecho, en algunos sitios se han empezado a poner protecciones. Vale, puedes alegar que no te ha dado tiempo a ponerlas en todos los sitios. Pero si instalas unos nuevos sabiendo que eso mata y no le pones protecciones, tú tendrías que estar imputado. Y cualquier presidente, político, consejero de una comunidad, alcalde, concejal, etcétera, político que sea, Primero, debieran de dar ejemplo y segundo, cumplir con la ilegalidad. Y la policía, si fuera lo que en teoría es servir y proteger, pues le tendría que haber dado vergüenza poner multas saltándose... Es que no cabe en mi cabeza que la Policía Nacional y la Guardia Civil hayan multado a un ciudadano saltándose la ley del gobierno de España, que en teoría es el que la ha colocado allí, el Ministerio de Interior, cumpliendo o acatando la nueva ley, los cambios ilegales, que ha puesto alguien de rango inferior. Esto es como si, yo que sé, el teniente dice una cosa, contrario al teniente coronel, ¿a quién cumples? Pues, joder, Guardia Civil, pues la graduación no, la hora del superior no, pues a ver si aprendemos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias.